la excarcelación de Samir Villaverde. Dejamos ese tema de lado porque es momento, por supuesto, de relajarnos un poco. Ese Oliva va a estrenar ya, o está estrenando, El dolor de mi vida. Está con nosotros en Central de Informaciones. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos alejamos un poco de la política, nos distraemos. Por favor, por favor. Y háblanos un poco de, vuelves nuevamente al género de la balada y qué trae esta historia. El título me llama la atención, El dolor de mi vida. Cuando lo he escuchado, realmente nos causa dolor. Claro, nos ha gustado. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí. La verdad es que yo creo que la historia de los seres humanos está llena de capítulos. Y en mi caso, tú sabes, yo creo que en la vida todos tenemos capítulos buenos, capítulos malos. Y en mi caso, pasó con el 2014, viví un capítulo que la verdad es que fue bastante doloroso. Y fue un capítulo que, además, mucha gente no conoce. Porque hay este ideal de que Karen, mi esposa y yo, pues tenemos como la relación perfecta. Y que, ¿no? Y la verdad es que... Te cuento de hadas. Y la verdad es que estamos muy, súper lejos de eso. Somos una pareja bastante normal, que trabajamos todos los días por nuestra relación, que, además, tenemos un reto bien grande, que es que yo vivo la mitad del tiempo en México y la otra mitad acá en Perú. Vengo los fines de semana porque tengo concierto. Esta semana estoy porque estoy con trabajo acá y porque, además, estoy con mi familia. Pero es un reto. Tener una relación es un reto y es un trabajo todos los días. ¿Y tú escribes esta canción o parte de la letra en México? Sí, la escribí. Me metí al estudio y un día dije... Me acordé de esto que habíamos vivido en el 2014, que fue una separación. Que muy poca gente lo sabía. Creo que quizás nuestros amigos más cercanos sabían de esta crisis que pasamos. Y la quise plasmar en una canción. Porque yo siempre he pensado que si yo me subo a un escenario es a cantar verdad, es a contar con honestidad mis historias. Y es lo que creo que genera esta conexión con el público cada vez que me subo a un escenario. ¿Y quiénes intervienen? Porque hay un video, por supuesto, ya que tiene muchísimas vistas. Pero ¿quiénes intervienen en la producción del video? Mira, el director fue Alejandro Rocarré, que ha sido actor, es director, talentosísimo, gran amigo mío. Y yo últimamente estoy siempre apostando por el producto peruano, siempre. Y tratar de hacer mis producciones aquí. Mi productor musical está en México, entonces me toca ir para allá. Pero fue un día lleno de muchas emociones, porque además cantar algo tan personal te llena de emociones. Ahora, recientemente nominado a Latin Grammy. Detállanos un poco más eso. ¿Y qué significa personalmente también? A ver, estuve nominado hace algunos años con Ádamo. Ahorita lo último bien importante en lo que hemos estado es que he abierto la gira de Camila en México. He estado cantando frente a más de 20 mil personas que para un artista peruano presentarse y tener esa exposición en un país tan importante a nivel de industria como México es algo enorme. Y acá la gira, que se llama Más vivo que nunca, sigue. Este viernes, por ejemplo, estoy en Piura y vengo, estuve en Arequipa. Entonces, la verdad es que estoy muy... ¿La gira va hasta cuándo? La gira sí. Espero que no termine nunca después, además, dos años de descanso de pandemia, ¿no? Y me imagino que el nombre viene por eso. Más vivo que nunca por la pandemia. Total. Porque para mí la pandemia, al igual que imagino que para mucha gente, fue algo emocionalmente muy duro. Muy, muy duro. Yo venía con un ritmo de vida entre México y Perú y el 2019, que además le abrí toda la gira a Alejandra Ufman en México. Estaban pasando cosas muy lindas. Y pronto viene una pandemia a pararlo absolutamente todo, ¿no? Ahora, ¿vas a continuar yendo y viniendo a México? Sí, claro. Entiendo que sí. ¿Y eso en la familia o en casa ya se ha manejado mejor? Yo creo que el secreto acá ha sido tomar esa decisión en familia, ¿no? No es que yo un día agarré mi maleta y dije, bueno, Antonia, Cayetana, Karen, chao. Pero son muy pequeñas, además. ¿No? Igual, así sean, muy pequeñas, las hacemos parte de la comunicación. Y, oye, papito, va a ir a trabajar. Pero yo creo que es bien importante cuando uno toma una decisión tan ambiciosa como conquistar otro país o intentarlo, por lo menos. Es que tienes que hacerlo en equipo y tienes que hacerlo en pareja. Si no, yo creo que no. Difícil que camine. Ahora, balada. ¿Te vas a quedar en la balada? Esto ha sido por un tema, claro, de contar necesariamente un episodio que es triste y ponerle otro ritmo y va a ser un poco complicado. Yo creo que va más por ahí. Yo me considero un artista pop, un artista latino, un artista inquieto. Me gusta estar... Tengo versiones salsa, tengo versiones pop, tengo versiones pop urbanas y ahora tengo una balada y quién sabe si pronto una cumbia. Pero la verdad es que a mí me encanta hacer música con honestidad y con lo que me haga sentir cómodo, ¿no? Ahora, el dolor de mi vida. Me están pidiendo, por ejemplo, que la cantes un pedacito por interno. Dime cómo se olvida al amor de mi vida. Esta casa vacía es tan fría sin tu voz. Dime cómo se olvida el dolor de mi vida. Cuántas guerras perdidas sobrevive un corazón. Cómo se olvida, cómo se olvida, qué sé yo. Muy bien, gracias. Además, en el video... ¿Qué sentiste con esa parte de la canción? Que había sufrido muchísimo, por supuesto. Además, sumamos el video y vemos las cajas, por supuesto, el departamento vacío. Pero, ¿a quién no? Claro, entendemos que hay subidas y bajadas, pero cuando se toma ese tipo de decisiones son muy complicadas. Rápidamente, la invitación a las personas que están... Agradecerle a toda la gente que nos está viendo el cariño de siempre e invitarnos a escuchar mi nueva canción, El Dolor de Mi Vida en Spotify, YouTube y donde quieras. Ese Oliva en Central de Informaciones. Muchas gracias por estar aquí, por supuesto. Hacemos una pausa breve. Volvemos con más. Para siempre y para siempre dolerás. Dime cómo se olvida al amor de...